Que de un desierto salga tantísima variedad de frutas y de verduras, y en tanta cantidad, y que la pidan de Europa sabiendo su calidad, solo puede ser fruto de alguna casualidad. Que en un sitio donde el paro tiene un índice fatal, donde la gente corriente lo está pasando muy mal, que se rían de su sombra cuando llega el carnaval, solo puede ser fruto de alguna casualidad. Que haya tantos joyeros en una misma ciudad, esforzándose en tener la máxima calidad para exportar sus trabajos a toda la humanidad, solo puede ser fruto de alguna casualidad. Que haya sitios con nieve para poder esquiar, y que a muy poca distancia, haya un clima tropical que dé caña de azúcar, chirimoya, mango y más, solo puede ser fruto de alguna casualidad. Que igual la gamba blanca recién cogida del mar, como el jamón de bellota cuando se sabe cortar, puedan llenar los sentidos con un recto especial, solo puede ser fruto de alguna casualidad. Que saquemos oro líquido de nuestro sufrido olivar, y que ese aceite que sale, tenga la propiedad de hacer de nuestra dieta la mejor dieta mundial, solo puede ser fruto de alguna casualidad. Que a una de nuestras costas vaya la alta sociedad a comerse unos espetos como si fuese caviar, que se haya mantenido como un tesoro el pinzapar, solo puede ser fruto de alguna casualidad. Que la cartuja sea ejemplo de cerámica popular, que sepamos divertirnos además de trabajar, que nos pongamos muy serios al paso de una hermandad, solo puede ser fruto de alguna casualidad. Y tantas casualidades me dan a mí que pensar que a lo mejor, si te fijas, no es por casualidad. Igual es que mi gente, ya tres mil años atrás, le cogió el gusto a la vida, y empezó a vivirla, sin más. ¡Gracias!